el paso. No, yo tampoco. Me levanto y me voy. Eso, muy bien. Me cruzan los cables, hermano. Bueno. Eso es culpa de la radio, como todo lo que pasa acá. Exactamente. Acá lo único que se hace es que se dobla la puesta. Exactamente. Mirá, yo presenté mi renuncia al aire y he convocado a conductores que han escrito incluso a volver. Qué raro vos renunciaste. Gente de experiencia. Sí, sí, sí. Pablo Rossi, Luis Majultán, dispuestos a volver. Muy bien, Luis. Ambos me han escrito esta mañana, dispuestos a volver. Sí, ningún problema. Hacemos la transmisión en duplex con el observador Radio Rivadavia. Tuve un problema esta mañana con Willy. Me peleé con Willy. El único que faltaba en la vida, peleando con Willy. Bueno, ya está, Marcelo. La radio está por encima de los nombres, así que... Además me dijeron que jugaste bastante mal. Sí, sí, sí. Tengo esa información. No, no. Como de costumbre estás mal informado. ¿Por qué se pelearon? No, no, no. Ninguna pelea. Ah, no, no, no. El conductor dijo que se habían peleado. Peleamos. Hay una vieja, hay una vieja... Rencilla. No, yo diría malentendido, confusión. Ningún malentendido. Es una pelea. No, no. Él quiere pelear y vos no. Claro, considero, yo considero que la universidad pública, tanto a los argentinos que pueden como a los extranjeros que pueden, le debería cobrar un arancel. Un arancel. A los que pueden y dar y abrir la puerta a todos los extranjeros. Marcelo considera que la discusión que hay sobre arancelar la universidad. Los porteños no pagan ni la luz. Entonces no se puede discutir de nada. Entonces hay que cerrar. Entonces no se puede discutir, por supuesto. Hay cosas peor. Hay guerras en el mundo, Marcelo. Por supuesto que hay cosas más graves. Eso siempre hay. Pero en la discusión pura de ese tema tenemos una discusión. Pero ¿y no consideran que los dos tienen razón? No, no. Bueno, eso es lo que dice el doctor Seguach, pero acá, acá, acá. No cabe la posibilidad. Nadie paga nada y deberían pagar. No, no, no debe. Por lo menos abrir la discusión. Claro. Lo que pasa es que hay una cosa donde sí tiene razón el señor Longobardi. Muchas gracias. Tiene razón el señor Longobardi en que detrás de esta discusión, que para mí es válida la teoría, hay una cosa conservadora, hay una cuestión de los argentinos contra los extranjeros, hay una cuestión de que a los argentinos no les gusta el país abierto. En eso estamos de acuerdo hace 40 años con Marcelo. Pero yo creo que, una vez más, los hijos de los padres que tienen capacidad económica y que han pagado educación privada en la primaria, en la secundaria, podrían contribuir. Y eso no tiene nada que ver con argentinos. No me pone un copado. Daniel Avellaneda. Nada que ver. Que vayan a estudiar a su país y no quieren pagar. Bueno, eso no. Eso es, esa parte. No, eso no. Eso no. Porque la Argentina se hizo, la Argentina se hizo abriendo el país. Yo fui a la UBA y seguramente podría haber pagado universidad privada. Y está mal. Y yo al Nacional Buenos Aires. A mí me regalaron la educación. Igual tengo una idea. ¿Por qué no ponemos universidad? Pero ¿por qué está mal? A ver, yo no sé si está mal, pero para vos que conoces el mundo y te gusta viajar, pasan muy pocos lugares del mundo. Cuando vos hablas con gente de cualquier lugar de Latinoamérica, a mí me ha pasado que he hablado con un montón de compañeros, de colegas de Latinoamérica, periodistas, y nadie puede creer que la UBA sea gratis. Nadie lo puede entender. ¿Cómo la UBA? Yo tengo que, mis viejos tuvieron que estudiar un montón para ir a la universidad pública. Para los argentinos no está mal. Para los extranjeros lo podemos discutir, ¿no? No, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no tiene que haber diferencia entre argentinos y extranjeros. No, no es un problema de argentinos y extranjeros. Ahí es donde yo estoy. Ahí es donde estoy con Longobardi. Ahí estoy con Longobardi yo. No es un tema de extranjeros. Vos tenés diez palos verdes de patrimonio. Al revés, que vengan los extranjeros, que vengan cada vez más, digamos. Vos tenés diez palos verdes de patrimonio, que me ha pasado de tener compañeros en la UBA, que tenían un montón de guita. Hay gente que viene de un barrio recontrumible, que no llegan a pagar el ABL. Y es injusto que los dos... Para mí es injusto. No. Es al revés. Está buenísimo que ambos, el hijo de un tipo que gana diez palos verdes y uno que no tenga un peso, vayan juntos a la facultad. Eso sí. Eso es central. Pero uno debería ayudar a la universidad. Nuestro modelo promueve más eso. Claro. Que vaya más gente. Pero que uno agarpe. Claro. Que ayude, que colabore. Que puede. Hay que poder, claro. A mí me... ¿Vos qué pretendés? ¿Una universidad para ricos y una para pobres? No, al revés. No, 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 no. Para todos. Para todos, Marce. A mí me ha pasado en la UBA, y eso es buenísimo. También fui a un colegio privado, como dice Willy, que me encontré con gente de todo tipo. Gente que tenía un montón de guita y gente que no tenía nada. Y era amigo de todos y estudiaba con todos. Ahora, el tipo que puede pagar... ¿Por qué no lo harías? Es medio raro, claro. Porque además la universidad, la UBA, lo digo porque fui por ahí, ahora es Copenhague, pero está destrozada. Los edificios... La educación es buena. Los edificios son muy buenos, pero... ¿Y eso vas a arreglar con cobrándole una cuota a cuatro venezolanos? No, no. Para, para, yo igual no meto la discusión a extranjeros. Estoy hablando de argentinos. No, no sé los extranjeros, no opino solo. Pues sí, los que pueden pagar... Los argentinos, claro, los que pueden pagar. Y sí, de alguna manera tenés que... Un fee, algo. Aparte, una universidad, ¿cuánto vale? ¿Y dos gambas? ¿Una gamba y media? Doscientos dólares. Hay universidades. Sí, no te digo... Hay universidades y universidades. Hay. Te digo ya, digamos, la UADE vale ciento cincuenta, doscientos lucas, las del medio valen tres, cuatrocientos, y las más altas valen seiscientos a un palo. ¿Sabes dónde viene esta discusión de esta mañana? Primero, que para mí es un tema presente todo el tiempo. Segundo, hay una encuesta súper interesante de opinión, ya no sé si la viste, que muestra cierto apoyo al presidente Milley, cincuenta y pico por ciento, lo cual está bastante bien, considerando el estado de... Como la de Aresco ayer que... La de Aresco ayer también firmaría el empate. Esta la dio cincuenta y dos, está entre cincuenta y sesenta, la respuesta. Más aprobado que reprobado. Después hay este... Las encuestas también se han dibujado. Rosendo, buen día. Nunca son del todo representativos. Es un cuarismo. Es un cuarismo, ¿no es cierto? Es un dato. Vamos a tomarlo como un dato orientado. Claro. Es un dato. Es una orientación. Pero es mucho más interesante, es mucho más interesante, Rosendo, vas a estar de acuerdo conmigo. Sí. Gracias por el llamado, Marcelo. Milley tiene mucho más apoyo que sus políticas. Sí, más Milley la persona que su gestión en sí misma. Por ejemplo, Milley cincuenta y dos, reforma laboral, que es un tema fundamental, treinta y ocho. Sí, me llama la atención porque a mí hace falta una reforma laboral. Pero bueno, después discutimos qué tipo de reforma laboral. Pero por supuesto. Pero el aspecto donde mayor consenso hay entre los argentinos, setenta y cinco por ciento, altísimo, es cobrarle a los extranjeros que estudian en universidades argentinas. A los extranjeros nada más. Ahí hay una cuestión equivocada. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque en muchos países vos pagás para que den en universidad. Todos. Y en otros te pagan. Todos, sí. Eso es verdad también. En otros te pagan para estudiar. Es un país quebrado, ¿no? Argentina. En particular roto, quebrado, vaciado. Pero bueno, convengamos en que la universidad gratuita para un país como Argentina, un país despoblado y con niveles de educación catastróficos, la educación gratuita es central. ¿Va a seguir siendo gratuita? Para mí tiene que ser gratuita. Pero nosotros no queremos cerrar la UO. Claro, va a seguir siendo gratuita. Queremos que lo puedan pagar. Garpen. Claro, va a seguir siendo gratuita. Después hay que ver qué corte haces. No sé cómo. Ustedes en populismo periodístico. Este es un proyecto de los años 90, del que yo vengo hablando, que era el proyecto de cabalos, los hijos de los padres que pagan impuestos a la ganancia. Para ancelar parcialmente o segmentadamente la uva, ¿no? Vos sabés, a ver, ¿cuántas uvas son el negocio del señor este de los seguros? ¿El de los seguros? Terrible. Entonces, dijémonos de joder. Alberto. Pongámosle. Profe de la uva. Acá hay un problema de prioridades. Sobre un amigo que vende seguros. Sobre la gente se banca la inflación y la corrupción y no se banca que un grupo de chicos nos paguen en la universidad. Dejate jorobar. Está recaliente Longobardi con el tema de Martínez Sosa, se llama, ¿no? El rey de los seguros. El amigo de Alberto Fernández que aparecía contratado por Nación Segura. ¿Alguna explicación, presidente, de este papelonazo, de esta vergüenza? No sé, no tengo una sola causa judicial. Así que si me quieren llamar a declarar, ningún problema. ¿Lo conoces? ¿Ha sido Martínez Sosa? Tengo muchos amigos. Por ahí están. Se organizaba fiestitas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo no me enteré? Es que se enteró, ¿eh? No, pero... Escuchame. Es el marido de su exsecretaria privada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. No, 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 estaba enterado de eso. Ah. Yo no le pregunto a mis colaboradores sobre su vida privada. Ah. Es así. Ahí Camilita Adolaujian, no sé si vieron la nota en La Nación. Sí. Ponen los documentos reservados de las gestiones a favor de un productor de seguros ligado a Alberto Fernández. No solamente a Alberto Fernández. No, ligado. ¿A quién más? A Massa. A Sergio Massa también. Tiene que dar explicaciones, Sergio. No. Claramente. Y le preguntamos a Sergio, ¿qué tal, buen día? Hola, hola. ¿Quién tiene que dar explicaciones? No, Alberto. Ah. No. Yo no era el presidente. Sí, pero contrataba, ¿no? El que tenía la lapicera era él. Pero la ANSES la manejaba. Ah, esa también. ¿Quién manejaba? No, pero eso fue en la época de Dualde. No, ahora no. Ahora va. No, no, no tengo nada que ver. No, ayer hablamos con Camila. Muy buena. Y lo que realmente concluimos, como aspecto interesante, es que el Estado contrata intermediarios para negociaciones dentro del Estado. Es terrible. Es genial, ¿no? En el caso de la gendarmería, dice Dologian, podía arrojar hasta 900 millones por mes. Claro, porque el seguro de un gendarme es más caro que el seguro de un empleado administrativo. Pero ¿por qué metían a un intermediario? Pero eso pasa, y vos lo debes saber mucho mejor que yo, pasa en un montón de ámbitos. Cuando tienen que renegociar una deuda o colocar un bono, meten un tipo que los asesore y se mete una cometa ahí, pero... Te imaginas que en este caso Martínez Sosa tiene todos los números, porque el caso de la esposa... No, obvio. Pero acá el problema, desde mi punto de vista, es el monopolio. Ah, claro. O sea, históricamente, históricamente, el Estado competía. Vos tenías Nación Seguro, tenías Zúrich, yo tenía Zang, y por lo tanto tenías una persona que te decía, mirá, esta es tu mejor alternativa. Obviamente, ¿dónde se produce el problema? Cuando se dice que el Estado solamente tiene que contratar con Nación Seguro. Claro, claro. Entonces, ahí es donde el monopolio es lo que genera... Con un intermediario que hace un resto y seguramente coparticipa. Porque probablemente Nación Seguro siempre pagaba comisiones a los brokers, siempre y cuando hubiera competencia. Yo creo que es muy interesante lo que decís, Willy, porque... Pero si nos conocimos en la época de Lindera. Cuando yo era superintendente de seguros... Ah, me acuerdo, con Menem, ¿no? En ese momento, lo que se proponía era que cada uno decida en qué moneda quiere ahorrar. Mucha gente decide hacerlo en una moneda fuerte, como era el dólar. Una canasta de monedas. Así que, yo creo que no estaría mal que se vuelvan los seguros... No diría las AFJP, pero ciertas cajas privadas que servían para compensar lo que por ahí el Estado no llegaba. Papi, eso es muy de derecha lo que estás diciendo. Después... Qué derecha izquierda hoy en este mundo. Después hay que ver, claro, hay que ver también cuánto las compañías de seguro del sector privado le cobran al Estado. Claro, porque claro, acá el problema es que el Estado, ¿viste? Ah, pues además te van a decir la compañía que cobran a los seis meses, entonces le tienen que cobrar más caro que el Estado es ineficiente. Porque si acá hacemos una lista... Bajo, trato con el Estado. Si acá hacemos una lista de quién le cobra sobreprecios al Estado, no quedan... Ahí te das cuenta cuando compran autos, que los autos valen dos veces más caros. Marcelo, me gustaría preguntarle a Patricia Burri sobre la población de Chubut, si vos me permitís. No sé si estás enterado de lo que dijo la ministra de Seguridad. Sí. ¿Estás enterado? ¿Un guanaco? Sí, sí, pero hay ciertas cosas que me pudren. Dijo que no vive nadie en Chubut, solamente un millón de guanacos. Lo bueno es que tiene un censo de guanacos, es un montón. Ministra, ¿usted puede desplayarse más sobre eso? ¿Podés pasar el audio completo? Y te lo voy a explicar. Bueno, busquemos el audio, por favor. ¿Sabés qué? Te sacaron de contexto, Patricia. Sí, te sacaron de contexto. Si es una provincia que vive de la pesca, que vive del petróleo, que no vive de la minería, porque, digamos, se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría vivir de la minería porque tiene una planicie... ¿Un yacimiento de plata, por ejemplo? ¿Un yacimiento de plata y después tiene, digamos, desde la costa hasta la montaña, tiene todo tipo de minerales, todo tipo de minerales, y no vive nadie. Hay nada más que un millón de guanacos, pero de verdad. Sí, y sí. ¿Cuál es la parte que sacaron de contexto? Que son 500.000, y encima la mayoría empleados públicos. Bueno, pero no dijo eso, dijo que hay un millón de guanacos, no viven nadie. Hay un aspecto en el que ya tiene razón. Sí, que es poco poblado. Estamos despoblados. No, lo de la minería. Ah, sí, digo, de oro. Que Chubut ha rechazado la minería. Sí, sí, 90.000 millones de dólares tienen abajo. Por un planteo ecologista, digamos. Bueno, por eso. Yo lo que les propongo a todos estos gobernadores que se hacen los vivos... Es tu amigo, Nacho. Bueno, ahora no. Ah, perfecto. Ahora no. Así como se fue este el Ministerio de Seguridad por tibio, yo lo que les propongo a los gobernadores que se hacen los machitos, está bien. Reveamos el tema coparticipación. Que cada uno, que cada provincia viva de sus recursos. Bueno, administren. Bueno. 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 Que se banquen ellos. Ya que son tan porongas, ¿eh? No, no, tranquilo. Bueno. En ese caso... En ese caso estaría en un problema el gobierno nacional. En ese caso el gobierno debiera poner y declinar impuestos para que los cobren directamente las provincias. Bueno. Exacto. Esa era mi propuesta con Melconian. Me hubiesen elegido a mí. Ahora cagamos la fruta. Ya está. Ahora la cagada ya está hecha. Pero parece que... La gente, la mayoría, son más guanacos en este país porque pusieron el balotaje. Al peluca y al panqueque de masa. Ahora jodense. Ahora nos tenemos que comer una de este tamaño. No, 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 no. Patricio, tranquila, Patricio. Yo te propongo a vos, ¿te irías a vivir a Chubut? Bueno, seguro que no. Entonces por eso. ¿Usted algún día alguna vez comió guanacos? Lo que le pido a los gobernadores es que hagan de sus provincias algo mínimamente viable. Bueno, eso es lo que quería. Porque todos se vienen acá. Al Conurba tenemos que resolver el tema de la inseguridad. Todos vienen acá, prefieren estar mal, pero acá, en el AMBA. Bueno, porque nadie quiere vivir en provincias de mierda. ¿Cómo, Patricia? Por favor. No, Patricia, porque en el AMBA le regalan la luna. Por supuesto. Bien por decirlo, Will. Es así. ¿Por qué se vienen a vivir al AMBA? Porque tienen el boleto colectivo, la luz y el gas regalados. Gobernador, ¿es verdad que van a cortar el suministro al pernet? ¿Es verdad que van a cortar? No le vamos a dar pernet al todo el pernet. No, no, con eso no. No, únicamente para venir a tomar pernet, tenés que hacerlo en Córdoba. Ah, exacto. Sí, vengan a Córdoba. Van a prohibir el pernet. Vamos a cobrar el impuesto al pernet por ser extranjeros. No, no. Sos porteños, sos extranjeros. No, no, no. Hay que pagar, así como las universidades de España, hay que pagar 1.500 euros para ingresar. Bueno, para ingresar a Córdoba también le vamos a cobrar. ¿Cuál es el animal que más puebla Córdoba? ¿Quién identificó? El culio. Hay un millón de... Ojo, gobernador, que ya hay varias provincias. Somos varios millones de culio. Hay varias provincias. Ojo, hay varias provincias que están cobrando impuestos de tránsito. Sí, sí, sí. Hay aduanas interiores. Hay aduanas interiores. Por favor, Peter Alfonso. Uno que viene a llérense los bolsillos de verano. Que lo opa, tenemos que cobrar más impuestos. Y encima, solamente tiene a un solo Córdoba en su elenco. En su qué? En su qué? En su elenco. En su elenco. Elenco, sí. E-lenco. 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 Este habla más cortado que yo, ¿viste? Y que adorne. Y que habla palabra por palabra. A larga. ¿Usted comió guanaco, Patricia, una vez? Sí. ¿Y qué le parece? ¿Rico? Más o menos. Más o menos. Varios guanacos como vos me comí. No. ¿Por qué? No sabía que se come guanaco. Siempre me lo comí nunca, no sé, se come. Cuando hay hambre. Ah, no. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo ha servido? Sacó un título, Morando, el tema de que era un tibio García de Luzga. Buen título le sacó. Tibio. Todos los diarios con esto. Sí. Que se vaya a vivir a Chubut, dale. García de Luzga. Nada. Andá. Andá a vivir a Chubut, dale. Dale. Vamos a ver. Si no sos empleo público, te morís de hambre. Bueno, habiliten los negocios, ¿eh? No jodan. Hay que presentarte a candidata. No jodan. Tierra del Fuego, también. Con el tema de los salmones, no, no queremos pescar salmón. Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí. Sí, de la joda. Perdón, 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 Patricia. En Tierra del Fuego hay un desbalance un poquito más complicado que los salmones. Claro, sí. Sí, 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 sí. No, aparecimos todavía. Cuidado con ese tema, ¿no? Mejor no hablar de cierta cosa. Y los amigos de Mauricio. Porque a Toto, digamos, o sea, ya vamos a cagar ese curro, pero digamos, o sea. Vamos al pase, ¿no? En algunas cosas gradualismo, en otras yo. Claro, ahí está el primo. ¿Y por qué en esa gradualismo? Cortarían. Bueno, digamos, o sea, lo estamos analizando. Hay que esperar el viernes, ¿eh? No sé, adelante. El viernes a las nueve, a hablar usted. El tema es Chernajoski, Sema Caputo, se ponen un poco sensibles, ¿no? Bueno, él dijo acá, la verdad es que dio una nota y hablamos, y él dijo que es un derecho adquirido. Tierra del Fuego. Sí, sí. Lo cual es raro, porque hay otros derechos que no fueron adquiridos para otras industrias. Hay otros derechos adquiridos que fueron... Sí, sí, claro. Pasaron para arriba. Son derechos adquiridos y repartidos. Los derechos adquiridos de Chernajoski y de Caputo, el otro Caputo, de Niki, parece que no. Vamos hablando de las empresas que ensamblan en Tierra del Fuego con un montón de beneficios fiscales. Claro, claro. Sí, totalmente. Ahí no se mete. Ahí no se mete. ¿No? Nosotros estamos en... ¿Qué estamos haciendo acá en la radio? Estamos ensamblando dos programas. Sí, exactamente. ¿Qué es esto? Un ensamble. Pero sin beneficios fiscales, Marcelo. Ninguno. ¿Y por qué? Y no sé por qué. Bueno, tendríamos que ir a hacerlo a Tierra del Fuego. No. Le voy a pedirle a la ciudad que acepte que esto es una ensambla. Igualdad, igualdad. Esto no es una radio. Es una ensambladora. Esto debería haber beneficios fiscales para Radio Rivadavia y para nosotros también. Exactamente. Al grito de igualdad, igualdad, igualdad. Obviamente. ¿Por qué acá votos y nosotros no? Igualdad, igualdad. Esto es un ensamble. Obviamente. Tecnicamente es que es un ensamble. Mauricio, ¿podemos, digo usted que maneja estos temas, pedir estos beneficios impositivos por ensamble? Otro beneficio, otra cosa. Porque, ¿sabe hacer los periodistas? Pedir y llorar. Pero usted lo bancó eso, ¿eh? Era crítico, pero lo bancó. Pedir y llorar, todo el tiempo. Ahí se armó el lío. Se armó el lío. Mirá quién habla, ¿no? En un momento que usted le quería cerrar a su amigo Nicolás, Tierra del Fuego. Ustedes le vendían al sector privado. Claro. ¿Y Boston, maestro? No, yo era papá. Sí, sí. Papá. La cosa que hizo mi padre, bueno. Se ve, ¿no? En el momento... No, pero la empresa original de Nicolás Caputo... Milgor. ...era de Nicolás Caputo y de Mauricio. Claro, Milgor. Milgor, que sí. Que estaban aire acondicionados. A aire acondicionado, tal cual. Para los autos. Para los autos. Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Sigue, sigue, Milgor sigue. Original, lo original. Total. Original. Ahora, repuestos originales. Ahora veremos. Bueno. Sí, sí. Era en 2019. Ahora están todos... Claro, ahora. Bueno, ya está. Pero vos fijate que hay un despelote colosal. Con 10 millones de dólares con Chugut. Y esto es un asunto de, ¿qué? ¿2.000 palos? ¿Cuál? De Tierra del Fuego, ¿no? No sé cuánto es. Sí, por lo menos. Mucha plata. Y ahí nadie se mete. No, nadie se mete. Y no. Bueno, Alberto, antes de irse, le firmó un decreto que le prorrogó el negocio por 15 años más. Estaba muy contento. De Macri, de Massa, de Alberto, de Cristina. A uno. Y hay amigos. Y cuando hay amigos, ¿viste? Estaba muy amigo con el Emir de Catar, que fue una gran oportunidad. Otro, mirá. Otro. Otro. Una persona muy respetuosa de los derechos humanos. Sí, sí, claro. Sí, sí. En Catar se vive muy bien. Sobre todo las mujeres. Sobre todo la relación de Catar con Jamás. Eso tiene que ver. Eso habría que ver, ¿no? El financiamiento del grupo Jamás. Estábamos dialogando con el Emir de Catar y me dice, acá, Mauricio es siempre ¿Vos te podés casar con cinco mujeres? Guau. Y una mujer se puede casar con cinco tipos y me dice, bueno. Tampoco tanto, ¿no? No te pases. Tampoco la volvés. Y un tipo se puede casar con cinco tipos y bueno. Ahí se corta la cabeza. Esos son los temas que ustedes discuten con el Emir de Catar. Son cosas, ¿no? Me cago de risa. Qué va. Bueno, qué sé yo. Tener esos los edificios y cuando ves lo que se es, y después decís, bueno, un poquito se vio en los derechos humanos. Un poquito, una pavadita, ¿eh? Se va a ver cositas. Un financiamiento a Jamás, cositas, cositas. Pero bueno. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. ¿Te parece que porcelo siendo las 10, 17 de la mañana? Uh, mirá la hora que se hizo. Pasa que no pasó, fue tan lindo. El más cosas lleva a la otra. El tiempo vuela en este pase. Sí. Así es. Buen giorno. Estamos esperando. Buen mercoledí. ¿Cuándo vuelve? El 4 de marzo. Ah, ya hay fecha. 4 de marzo. Es verdad que pide una hora más, porque la editorial va a durar como dos horas sola. La idea es comerle una hora a... A Paulino. Sí. A Paulino. No, a Paulino no está los lunes, creo. No, a... A Majul. A Majul y a Trebuch. Ah, bueno. No, creo que lo deje a Majul. No, no. Eso va a ser más difícil que... Me lo pidió Trebuch. ¿En serio? No aguanta más. No aguanta más. Un beso al pelado, pobre. Eso va a ser más difícil que levantar el régimen. Sí. Acá dice... Buen día. Quería mandarles un saludo a todos en la mesa. Si Pato Bullrich podría mandarle un saludo a Alejandro Vivian, que está trabajando en la mueblería. Dale duro, Alejandro, con el cerrucho, ¿eh? Vamos. Bueno. Martillo, lija y cerrucho, ¿eh? A usted le encanta la moladora, ¿no? Sí. Me gustaría probarla con tu cabeza. ¡No! ¡Qué me ataca! ¡Qué agresivo que está! ¡Qué agresivo que está! Armando Rojas dice... Hola, Carlos. Muy interesante la discusión sobre la educación. Vivo en los Estados Unidos hace 20 años. Acá la educación primaria y secundaria es gratis. La universidad ya no. Hay que pagar. Y si sos muy buen estudiante, hay diferentes tipos de becas. Y los extranjeros indocumentados no tienen chance de recibir ayudas, pero sí de estudiar. Y le sale muy caro. Bueno, está bien. Se han sumado, ¿eh? Muy bien. Gracias. Acá no estamos hablando de estudiantes indocumentados. No, no. Por favor. Bueno, no te calentemos. Bueno. Me escribe un amigo, Carlos. Sí. Un amigo mío. Sí. El señor Juan Marenco. Ajá. Que me pone, conseguime una... Conseguime una... Una... Un MBA gratis en Harvard. No. Es que no estamos discutiendo de MBA. Estamos hablando de carreras de grado. Perdón. Las carreras de posgrado son arancenas. Acá. 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 Sí, claro. Sí, eso sí. Estamos hablando de carreras de grado. Eso ya sería el gol. Pero ni siquiera en Harvard. Un MBA y acá, ¿cuánto cuesta? No sé. 50.000 dólares, 60.000 dólares. No estamos discutiendo. No estamos comparando. No es el posgrado lo que estamos hablando. No, no, no. No, no. Rejo en Harvard. La tele. Ya está. No es el posgrado. profesor Wow. No es el posgrado. No es el posgrado de la UIA también. Es de la UBA. También el posgrado se cobra. Sí, sí, es pago. Claro. Claro. Siempre. Bueno, María Victoria García Berri También nos manda saludos Alicia dice, le estoy mandando Reiki a Longo Así no está mal Allá nos escuché con el Reiki Yo una vez Intente ¿Hacer o que te hagan? Que me hagan Nunca sentí nada Yo sentía, escuchaba ayer tu comentario Respecto a que sentías el pie Eso es una meditación Te conectaba con el espacio Yo una vez me hice Reiki Porque estaba estresado Y como hoy Y entonces me mandaron a hacer Reiki Y no sentiste nada Nada No, pero lo sentí después eso Tenés que estar además receptivo Es como ir a hacerte masaje todo tenso No ir a hacer masaje No, tenés que ir relajado Hacerte masaje, entregarte El masaje es una cuestión física Los dedos de un quinesiólogo Bueno, no, no No es así respetuoso La religión no existe Aire, aire, no se siente nada Nada, bueno La religión me decía ¿Qué sentís? Me da vergüenza No, tenés que sentir calor Principalmente calor Una vibración Como una Calor Yo no Me daba cosas Decirle, mire, no siento nada Porque no quería decepcionarla A la pobre señora Que estaba encantada Pero depende del ambiente Por ahí estás en Colmenia Y sentís su Bueno, sí Hay lugares y lugares ¿Nunca hiciste una meditación? ¿Cómo íbamos a? Eh, no A dormir las 7 Tenés que hacer Empezar haciendo una meditación Vas a conectar con una parte de vos Que nunca habías conectado Prefiero no conectarme No, bueno Dejalo que no conecta Hay gente que no conecta Conecta con la música Esa parte de mí Dejala donde está Dejalo ahí Por las dudas dejala Bueno, yo no es mejor, ¿no? Mejor Mejor Bueno, Carlos A propósito Mario Famá Nos manda una historia Dice una voz femenina Padre, perdóneme Porque he pecado Dime, hija ¿Cuáles son tus pecados? Padre, el demonio de la tentación Se apoderó de mí Pobre pecadora ¿Cómo es eso, hija? Y es que cuando hablo con un hombre Tengo sensaciones en el cuerpo Que no sé cómo describirlas A ver, hija, por favor También yo soy un hombre Eh, sí, padre Por eso vine a confesarme con usted Bueno, ¿cómo son las sensaciones? Y no sé cómo explicarlas, padre Por ejemplo Ahora mi cuerpo se revela Estar de rodillas Y necesito ponerme más cómoda ¿En serio? Sí, quiero relajarme Y quedarme tendida Hija, a ver Tendida, ¿cómo? Y de espaldas al suelo Hasta que se me pase la tensión ¿Y qué más? Es como que tengo un sufrimiento Que no le encuentro acomodo ¿Y qué más? Como que espero un poco de calor Que me alivie ¿Calor? Sí, calor, padre Calor humano Que lleve alivio a mi padecer Y cuán frecuentes Son esas tentaciones Y permanentes, padre Por ejemplo Ahora me imagino Que sus manos sobre mi piel Darían mucho alivio Pero, hija Sí, padre Perdóneme Pero me urge Que alguien fuerte Me estruje entre sus brazos Y me dé el alivio Que necesito Por ejemplo, yo Sí, por ejemplo, usted Sí Es la clase de hombre Que imagino Que me pueda aliviar Perdóneme, hija Pero necesito saber su edad 74, padre Ah, hija Vaya en paz No esté jodiendo Que lo tuyo es reumatismo No